Música Ay, lai, lai Trai, lai, lai, maestro que está tocando Jaleme la arapa cerrera, jaleme la arapa cerrera Para acompañarlo un rato con mi garganta altanera Soy el que llama Julito, el de la voz latimera El de la voz latimera, el hijo de portuguesa Mi hermosa tierra llanera, a Carigua me dio vida Y en la capital granera, que a través de mis aguitos Me dio la crianza certera, con la ayuda de mi madre Mi vieja Marisa Elena Mi vieja Marisa Elena De allá salió este cantante con su voz clara y cerrera Criado en un ranchito humilde de barro, guafa y madera Pobremente fui creciendo con labores tempraneras Y el hombre trabajador honradamente prospera De alguna forma prospera Y a paso perseverante voy buscando las maneras De conseguir un cintial en mi música llanera Representando la esencia y el color de la bandera Y el color de la bandera Dibujando la hermosura de mis pampas habaneras Lo bonito de un entero lleno de garzas morenas Un águila cazadora meciéndose en las parmeras Y los huiré volanteando en tiempos de primavera En tiempos de primavera Un taro viejo padrote cuando la soga lo frena Un llanero remontando la bestia con la quebrega Ordeñando tempranito para llenar la postrera Así se formó este hombre realizando estas faenas Lo que me enseñó mi padre para que me defendiera Para que me defendiera Por eso es que soy resuelto No conozco la flojera Por esas mismas razones en mi vida pasajera Mi Dios me acompaña siempre me protege donde quiera Y le para en mi ranchito Desayuno, almuerzo y cena Mi Dios me acompaña siempre me protege donde quiera Y le para en mi ranchito Ay maestro siga mi rumbo que mi sangre se acelera Que mi sangre se acelera Ahora voy a mencionar pueblos de estirte de guerra En San Rafael yo noto su gran represa me espera Compadre Tulio Gordillo consígame cuando pueda La atarraya, los anzuelos y la escopeta huirera Porque hay bastantes pavones desobando en las paleras Desobando en las paleras La más agua, los poblados, agua blanca y pimpinela Los chinos y palo blanco, Santa Cruz una pesquera En Santa Rosa y Mayita las personas son sinceras Esos pueblos se formaron en la línea que alindera Se abrazan literalmente con las pampas cogedeñas Con las pampas cogedeñas, Chabaquén y Bicucú Y la tierra cafetalera Guanara es ciudad gloriosa, humilde, sana y obrera Tú tienes el monumento más noble de Venezuela Donde retosa la imagen de la más linda doncella Virgen de la Coromoto, hoy tu pueblo te venera Hoy tu pueblo te venera Lo dulce de papelón es mejora que la panela Guanarito es puro llano, la zona más ganadera Allá las mujeres son como flores de cayena Salen muy buenos cantantes y copleros de primera En el puente de la Florida pasé tardes domingueras Tomando en el chuculum con agua ardiente y ternera Cantándole mis canciones a esa gente parrandera A esa gente parrandera El playón y la colonia es en la zona maicera Purén, píritu y ospino persiguen la misma estela Con industrias que se aplican a la producción granera Cerca de la aparición se encuentra la calambrera Donde se forman parrandos con concurrencia fiestera Con concurrencia fiestera Ya yo voy finalizando de una forma placentera Dejándole un pincelazo y una bonita reseña Los invito pa' mi pueblo en tardes de coleadera Con mi padrino aranguren por allá en la santiaguera Allí me van a encontrar al pie de un aro pa' viajera También podrán observar a las mujeres más bellas Que se ven resplandecientes como tardes veraneras Yo me despido señores dejando claro en la escena Que aquí canta un mejulito el de la bola timera